Bueno, hoy tuvimos un almuerzo empresarial de la Cámara de Comercio donde invitamos al presidente para conversar con él, donde les expusimos y reiterar que nos estamos a la disposición para que trabajemos tanto en el sector público como en el sector privado de la mano y él que le enviara un mensaje de confianza al sector empresarial que hoy tuvimos más de 150 empresas aquí representadas y se cumplió con el objetivo, realmente seguimos trabajando. ¿Cómo? Vemos una esperanza, sinceramente, en lo que estamos encontrando. Tiene un equipo de lujo, hoy se hizo presente con siete ministros y con varios de ellos ya estamos iniciando en procesos que realmente esperemos lleven al país en un corto plazo a lo que hemos esperado por muchos años. Con el que hemos estado más cerca, obviamente, es el ministro de Economía, y Comercio, don Francisco Gamboa. De él recibimos una visión que el presidente está dando que el objetivo y que busca es más y mejores empleos, bajar el costo de la vida y acabar con la corrupción. Y ya nos dijo que por favor le presentáramos diez cuellos de botella que el presidente por medio de un decreto puede solucionar en un muy corto plazo. Y así es con todos los ministros. Y eso ya se dio, nosotros ya presentamos nuestros diez cuellos de botella y vamos trabajando. Realmente es un trabajo día a día con cada uno de ellos. Gracias.